Se repite y continúa esta vida cotidiana Sin darme cuenta del comienzo Aunque estaba justo a mi lado Aunque peleamos y nos cansamos Miramos hacia ese gran cielo Muy lejos en la distancia se logra ver Una estela de blanco puro Aunque era peligroso me estabas ayudando Me pregunto quién quería sentirse a salvo Lo siento Sigue siendo el mismo desde ese día Con ojos directos sonriendo felizmente Mientras aceptas errores y arrepentimientos Nunca te llego a faltar nada Ahora entiendo tan dolorosamente Un mundo sin libertad no tiene sentido Ahora estamos solos Mientras nos olvidamos Nos hacemos adultos Algún día Incluso olvidaremos ¿Qué pasa si me olvido? Mentiría si dijera que no tengo miedo Pero no quiero que nadie salga lastimado Lo siento Sigue siendo el mismo desde ese día Agarrando un sueño Con manos inocentes Mientras Vences el dolor Y los tiempos difíciles Nunca te llego a faltar nada Ahora más que nunca estoy orgullosa de ti Un mundo sin paz no tiene sentido Ahora estamos solos Cuando todo se repite otra vez Las cosas que di por sentada Son las más hermosas Pasando el tiempo con alguien Es irreemplazable Y es mi más grande tesoro Sigue siendo el mismo Desde ese día Con ojos directos Sonriendo felizmente Mientras Mientras Aceptas Errores Y arrepentimientos Nunca te llego A faltar nada Ahora entiendo Tan dolorosamente Un mundo sin libertad Sin libertad No tiene sentido Ahora estamos solos Prometo dejar Algo para el futuro No 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 Gracias por ver el video